Los septos interlobulillares son engrosamientos de los septos que delinean los lobulillos como lo vimos ahora esto puede ocurrir de forma lisa de forma nodular o de forma irregular entonces el engrosamiento liso va a ser dado por edema intersticial lipoproteínosis alveolar, dilatación linfática el engrosamiento nodular puede darse por carcinomatosis linfangítica, enfermedad linfoproliferativa, sarcoidosis silicosis o neumoconiosis y el engrosamiento irregular puede darse por fibrosis pulmonar o sarcoidosis en fase final. Entonces este primer paciente es un paciente con lipoproteínosis alveolar se encuentra, se evidencia un engrosamiento liso de los septos son estos y vamos a ver que casi todos están engrosados de forma homogénea y no tienen nódulos en ellos entonces es un engrosamiento liso difuso y además adicional a esto tiene una base en vidrio esmerilado que ahora vamos a hablar a explicar bien qué es eso y eso es lo que conforma el patrón del crazy pavement Este es el segundo paciente es un paciente con fibrosis crónica por neumonitis por hipersensibilidad y vemos aquí señalado por la flecha como tiene un engrosamiento de los septos que señala el contorno del lobulillo secundario adicionalmente tiene pues reticulación subpleural y este es un paciente donde se evidencia el engrosamiento nodular vemos que las flechas señalan que los septos las líneas de los septos pero dentro de ellos se encuentran pequeños nódulos este es un paciente con sarcoidosis en fase inicial y Gracias por ver el video